La falta de precaución por parte del conductor de una camioneta fue un factor determinante para que ocasionara un percance vehicular la mañana de hoy en la colonia Polígono 2. Los hechos ocurrieron momentos antes cuando José del Pilar Rodríguez Grosica conducía su camioneta de la marca Chevrolet color blanco tipo Captiva con placas de circulación UUD 7860 sobre la calle Laguna de Bacalar, cuando de pronto por no fijarse del señalamiento de tránsito que le indicaba alto total al llegar al cruzamiento de la calle Córcega, cruza sin la más mínima precaución impactando de lleno una unidad del servicio público del tipo Suru 3 de la marca Nissan rotulado con el número económico 505, la cual era tripulada por el señor Pastor Enrique López Balán de 45 años de edad, quien circulaba en total preferencia al momento de ser colisionado de su costado izquierdo por la camioneta. Afortunadamente ninguna de las personas que viajaban en ambos vehículos resultaron lesionadas incluyendo el pasaje que llevaba el taxista, quien se retiró antes de que llegaran las cámaras de los medios de comunicación. Como es de costumbre, al lugar del percance, llegó una motopatrulla de la Policía Estatal, quien le solicitó sus documentos a ambos conductores para luego darle parte al personal de peritos, quien en base a los hechos le delisdaron la responsabilidad a José del Pilar Rodríguez Grosica, el cual respondió mediante su aseguradora. Para Notivisión, Ricardo Gasellanos. Para Notivisión, Ricardo Gasellanos.